Sí, buenos días. El Departamento de Bromatología comenzó los controles respectivos a partir del día lunes. Hemos recorrido los distintos comercios habilitados en nuestra ciudad, tanto sea supermercado, pescaderías y demás comercio que puedan llegar a expender este tipo de productos. ¿Cuántas pescaderías están autorizadas en la localidad? Acá en Cipolite tenemos tres pescaderías instaladas en la ciudad de Cipolite, en la cual las mismas reúnen las condiciones higiénicas sanitarias y respetan la conservación de los alimentos. ¿Y después en qué otros locales se puede vender pescada? Podemos encontrar en los supermercados y autoservicios, pero con la venta de productos congelados envasados. ¿Y ustedes están haciendo controles desde el lunes y se van a seguir haciendo controles también durante las Pascuas? Sí, como acostumbra, el Departamento de Bromatología, como la dirección y fiscalización del municipio, tenemos gente constantemente, día a día, haciendo los respectivos controles, y en especial en este evento de Pascua.